ah deberían colocar música en esto ¡Ay, mierda! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Qué rico! ¡Mierda! Todo espectacular. Me encantó. Sería súper genial desde acá. De noche está lindo porque son todos... Las torres están encendidas. El agua también. Claro, sí. ¿Qué tal es vivir acá? Expensive. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es bueno! Siempre tienes algo que hacer, supongo. Donde yo vivo, no. Ay, eres muy aburrido. ¿De dónde eres? Vivo en Porter, Texas. Cerca de Houston. Ok. ¿De dónde eres? Yo soy de Puerto Rico. Ah, eres de Puerto Rico. Veo que los de tu país eligen mucho acá, ¿no? Los de tu país no, porque bueno, Puerto Rico no pertenece a Estados Unidos. Es que es más cerca, sí. Y es aquí mismo, o sea, es cuatro horas de viaje nada más. Ah, no. En avión, sí. Muy bien. No.